¿Qué pasa chavales? Soy Basso y aquí estamos, nuevo vídeo para el canal, estamos aquí en Fortnite chicos, antes de nada deciros que si no visteis el vídeo de ayer que subí uno de Black Ops 3 que muchos de vosotros me lo pedía, es el anterior a este. Y poquito más chavales, vamos ya al lío, ¿vale? Porque lo que estáis viendo ahora mismo, bueno el vídeo que vamos a ver y demás, que vamos a comentar, es una de las mayores filtraciones que se ha hecho en Fortnite, creo desde que ha salido el juego más o menos, porque es que ya os digo que es muy, muy tocha la filtración, sin querer, ¿vale? Los responsables de las actualizaciones en Android han filtrado la última actualización enterita, ¿vale? La han filtrado entera, no sé si luego van a sacar más cositas o no, pero la han filtrado entera, evidentemente luego la han quitado, no sé si la persona que es encargada de Android en Fortnite va a ser despedida, bueno, es broma chicos, pero deciros que él lo ha filtrado absolutamente todo, ¿vale? Y ahora sí que sí chicos, vamos ya al lío, antes de nada a dar las gracias a ShinyBR que es la persona que lo ha filtrado todo, ¿vale? En Twitter y demás, vais a tener su Twitter en la descripción del vídeo ya que es una máquina y lo filtra todo con antelación. Y ahora chicos, pues toda la gente que se encarga de las filtraciones y demás, no sé si llamarle leakers o lakers, no sé exactamente cómo se dice en inglés, pero deciros que toda esa gente por Twitter, redes sociales y demás están diciendo que se viene nuevo mapa en Fortnite y muchos de nosotros, pues evidentemente ya tenemos ganas, ¿vale? Quiero que me dejéis en los comentarios qué os parece a vosotros, pero con esta foto, que es una de las últimas pantallas de carga de esta temporada, están diciendo que las skins, ¿vale? Los personajes básicamente se están como despidiendo del bus, que están en una zona del mapa que no se reconoce, ¿vale? Sí que podría ser en muchos sitios del mapa, pero que no se reconoce del todo y están diciendo, o sea, la gente que filtra que se viene nuevo mapa en Fortnite. Hay mucho hype y yo tengo muchas ganas realmente y me encantaría que se viniera nuevo mapa, ¿vale? Sí que podría ser tranquilamente por la imagen y demás. Esperemos que sí, chicos, quiero que me lo dejéis en los comentarios y seguimos con el vídeo. Y lo siguiente que tenemos aquí es una nueva pantalla de carga bastante, bastante interesante y aquí nos deja entrever bastantes cositas. La primera bastante, bastante interesante, justo en el centro, arriba un pelín a la derecha vemos el nuevo pase, o sea, la nueva estrella oculta de esta semana, ¿vale? Este jueves, pues aquí la tenemos, va a ser evidentemente encima del tomate. Después, pues estamos viendo dos nuevas skins. La primera a la izquierda, esta es como el oso de San Valentín, pero en oscuro, como corrompido y demás, ¿vale? Que yo creo que va a estar bastante, bastante guapa esta skin. Más adelante, pues la vamos a ver, aparte de la pantalla de carga, evidentemente. Y después, aquí a la derecha, otra que también tiene bastante buena pinta, es esta skin con cabeza de unicornio, ¿vale? Están muy guapas. Yo creo que hacen como un guiño a Halloween, ya que no queda mucho tiempo y la temporada 11, pues básicamente yo creo que va a ser como el año pasado, pues así de Halloween y demás. Quiero que me lo dejéis en los comentarios qué os parece. Y poco más, chicos. Ahora más adelante voy a enseñaros las skins para que veáis que se vean, para que veáis que se ven perfectamente. También pues voy a enseñaros los nuevos bundle packs que vienen con desafíos y demás. Y nuevas skins, todas las que se han filtrado básicamente. No sé si voy a dejaros un poco de música porque no tiene mucho a comentar. Y poco más, ¿vale, chicos? Espero que reventéis el botón de like si queréis nuevo contenido de Fortnite. Y poco más, chicos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!